Todo esto por su culpa Ella es, ella es el problema La dulce condena Una adicción por la que vivo primo Ella es, ella es el problema La dulce condena La reina de todo mi mar Ella es mi dueña Algo la pasa, tiene veneno en sus besos Dice que me quiere y aún así no me lo creo Empezó jugando y ahora te lo digo en serio Que desde la cuna yo ya veo el cementerio Aparece por mis sueños cada día Lo que nunca llegué a imaginar sería Que esta niña nunca se iba a resistir Aunque ronara con otro yo la quiero para mí Con ese cuerpo la llevaría de gira Me muero de ganas cuando veo que me tira Miro su cara cada vez que está dormida Dicen que está loca y a mí siempre se me brilla Ella me quita las penas Su perfume corre por mis venas Lo que no sabe es que cualquier día me va a matar Esta dulce condena Ella es Ella es el problema La dulce condena Una adicción por la que vivo, primo Ella es Ella es el problema La dulce condena La reina de todo mi mar Ella es mi dueña No hay que te para y te lo cuente Pero mira lo que me ha pasado No es nada corriente Una delincuente Me ha saltado Me ha robado el corazón Ahora atiendo todo Todo Mira que ron Ojalá tuviera una vida medio normal Que empezaba todo sin pensar en el final Hoy soñé con ella Y lo que sentí al despertar Es que quería quedarme como hizo el de Avatar Pasa el tiempo y solo pierde mi corazón El que lo guarda su espacio y le da calor El que le perdona todo Cambió de nada Me quiere ver mal pero no pasará Por un beso suyo yo daría lo que fuera Por el día una dama Por la noche una pantera La cago mil veces No aprendo ni a la tercera Real es que estás vivo Hasta el día en que te mueras Ella es Ella es el problema La dulce condena Una adicción por la que vivo, primo Ella es Ella es el problema La dulce condena La reina de todo mi mar Ella es mi dueña Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es La dulce condena La reina de todo mi mar Ella es mi dueña Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es el problema, la dulce condena, la reina de todos mis mares, ella es mi dueña